El censo nacional se hace aproximadamente cada 10 años. El problema fue que la última información que se obtuvo no fue propicia para tomar nuevas políticas o conocer mejor el sector, entonces hubo cambios. Este año vamos a salir con tablets, no con papel, y bueno, la idea es que obtener los datos verdaderos de los productores para poder afianzar las bases de este país, desde el INDEC. Bien, ¿ya están las preguntas confeccionadas? Sí, el sistema automáticamente me va relacionando, yo voy cargando el productor y me va relacionando todas las preguntas referidas a esa explotación en particular. Bien, ¿son preguntas de qué tenor, de qué tipo, por ejemplo? La idea es conocer el tipo de explotación, si es sociedad o unipersonal, y bueno, los datos referidos a laboreos culturales, a siembra, a animales de todo tipo, animales, vacunos, bovinos, bovinos, acuicultura, apicultura, y la parte de infraestructura, tomado al 31 de diciembre del 2017, nosotros debemos entrevistar a quien manejaba a esa fecha la explotación. Bien. Y el periodo que se toma es del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018. Bien. ¿Esta encuesta es larga, demanda un tiempo importante, breve? En realidad la idea es que una vez que consensuamos la entrevista con el explotador y él ya pueda tener los datos a mano, calculamos que máximo una hora, depende de la explotación, lo que más tiempo lleva es determinar las parcelas que cada uno posee dentro de la zona, debido a que en esta zona por ahí la gente tiene parcelas más pequeñas y un poco más distribuidas en la zona. Pero más o menos ese tiempo. Bien. ¿Cuándo empiezan, Dani? Empezó el sábado, ya hay compañeros míos que ya están trabajando. A mí en realidad me toca esta zona de una parte del norte, San Carlos Centro, San Carlos Norte y Las Tunas, pero mi equipo trabaja en toda la zona. Nosotros somos ocho personas. A Yelena Olivero es mi compañera que también le toca más esta zona, que es San Carlos Centro, Sur y Santa Clara. Después dentro del grupo trabajamos en los dos San Jerónimos, Norte y del Sauce, López, San Agustín, Matilde, esa es nuestra zona en realidad. ¿Tiene características de confidencialidad cada uno de los datos que exprese el productor? Sí, el censo por sí es obligatorio. Yo debo entrevistar al explotador. Si se niegan a darme la información, yo debo elevar la negación para que en realidad un superior mío le hable y le explique la confidencialidad de los datos. Y la idea es que los productores nos den los datos correctos para poder armar la base. Se supone que no debería yo comentarlo con nadie ni ninguno de mis compañeros. Bien. ¿Pueden ser esos datos apócrifos? ¿El productor puede brindar información que no sea real por temor, por algún tipo de situación? Nos puede suceder y nosotros por ahí en esta zona donde nos conocemos, por ahí nos vamos a dar cuenta que nos están mintiendo. Bien. ¿Ustedes les advierten? Nosotros les decimos que los datos deberían ser verdaderos y confidenciales. Después queda a criterio de cada productor lo que nos pueda brindar y nosotros no podemos modificar lo que el productor nos va diciendo. Bien. Bien. ¿Qué tiempo tiene Daniela para realizar todo este censo? Tenemos hasta el 30 de noviembre, pero bueno, ya estamos tratando de trabajar a campo porque la verdad que son muchos. Tenemos 140 encuestas aproximadamente cada uno de nosotros. y bueno, la idea es ya que el productor vaya conociendo y que nos vamos a entrevistar y ir avanzando con ellos. ¿Ustedes toman un determinado camino rural y hacen ese camino rural con la cantidad de unidades habitacionales que hay en cada uno de esos lugares? Sí, en realidad acá la mayoría reside en las ciudades o en los pueblos, no en el campo, así es que obtenemos datos desde la provincia, datos catastrales y de los municipios y comunes, las relaciones que existen entre los productores, ellos ya conocen más, entonces nos van brindando los teléfonos como para que nosotros nos comuniquemos directamente con el productor. Claro, va a ser un buen paneo como para saber cuál fue la afluencia migratoria de la zona rural a la zona urbana. Sí, también, porque eso va a quedar concentrado. Digo, porque cada vez... Quien viven o no en la zona rural y si realmente son los propios dueños o algún empleado o alguna persona que resida en el campo sin tener otro tipo de relación con respecto al dueño o al que explota. Claro, cada vez hay menos familias que viven allí. Sí, lamentablemente se está perdiendo, pero bueno, el tipo de política y el tipo de infraestructura por ahí amerita que a uno le sea más cómodo vivir en las ciudades. Sí, seguro. Daniela, la última. ¿Usted tiene alguna credencial, alguna habilitación para que el productor les permite ingresar fácilmente, no haya ninguna traba en ese aspecto? Nos dieron una gorrita donde dice que somos censistas del Censo Nacional 2018 y tenemos una tablet con todos los datos cargados y una credencial simple donde figuran nuestros datos. Igual en la página de la provincia y del INDEC figura el Censo Nacional Agropecuario 2018 y ahí cada productor puede consultar el censista que le corresponde a esa zona. Con los datos nuestros de todos los censistas están los nombres y los teléfonos. Por si alguien se quiere ya comunicar con nosotros, estamos dispuestos a adelantar las entrevistas. Muy bien. Gracias.